a quien no le ha pasado esto en algún momento cuando tienen una moto refrigerada por agua que un día la dejan estacionada o van andando la estacionan y de repente se dan cuenta de algo que el recipiente del aceite del agua no tiene el tapón bueno ya eso es un pequeño problema porque no puede andar así eso con el tapón del agua eso destapado no puede andar y sucede que usted tiene que salir a comprar un tapón para ponerse pero hay un problema usted se busca un tapón o compra uno y sucede que no le sirve porque es más pequeño la entrada o es más grande entonces y ahí se genera un problema aquí tengo uno este tapón es de otro recipiente de una moto refrigerada por agua pero sucede que este no entra no caza ni siquiera entrándolo a presión entonces ya es desagradable la entrada a ese tema entonces mucho que hacen llegan así es lo que he visto de repente llegan con un plástico puesto y no solamente un plástico de repente le ponen lo que encuentran prácticamente una bolsa plástica le ponen una tela un trapo un pedazo de ropa y lo ponen ahí y de repente andan tienda por tienda buscando el tapón y no lo encuentran entonces yo lo voy a enseñar cómo resolver eso sin problema miren aquí tengo el puño de la moto con eso usted puede resolver ese tema tenemos el derecho y también tenemos el izquierdo y con eso usted puede resolver ese busca uno usado o lo compra nuevo pero que sea de un material muy blando de un material que sea bastante bastante blando aquí tengo unos puños nuevos generalmente muchos vienen con algo acá en la punta pero eso no importa porque eso usted se lo puede sacar y por lo menos siempre va a quedar cerrado aquí tengo otro este usado tengo que sacar esta parte de acá esa parte blanca lo que agarra la guaya pero aquí tengo uno cortado bueno ya lo corté lo corté y con eso yo voy a resolver el problema lo corto a la mitad que sea un material que se pueda estirar con facilidad que sea blando así bueno y le hacen un corte más elegante que este este yo lo corté así nomás que se puede que sea flexible entonces aquí tenemos el recipiente entonces que vamos a hacer vamos a embutirlo agarramos esto y lo ponemos sin problema ahí y ya tenemos resuelto el problema vamos a meter un poquito más hacia adentro o sea si le ponemos un poco de ya sea de algo resbaloso ya sea un poquito de aceite o de detergente puede que entre con más facilidad pero la idea es que entre embutido para que quede bien apretado ahí y ven y ya tenemos el problema resuelto de hecho se vea tan bonito así que le muestro eso porque ya no es la primera vez que ha pasado esto varias veces ya he visto a personas que llegan así con ese problema de que un día la dejaron estacionada o un día se dieron cuenta y ya no lo tenía entonces últimamente ha sido muy recurrente eso así que ya saben lo que tienen que hacer